Nosotros seguimos con la clase ¿Cómo comer casera en una casa no casera? Mucho gusto, señor Maza ¿Qué es el chido? ¿Se sabía? ¿Hacemos ya falado? Mucho gusto, señor Maza No le voy a pasar Nosotros tratamos Uno de soluciones ¿Cómo comer casera en una casa no casera? Hablamos un poquito Del tema De cosas como La hornilla Que es un fogón El horno Y el microondas Nosotros también tenemos Soluciones del experto Y del inteligente Lo que la persona puede hacer Para no entrar en un problema Y como A veces Como no hay como hacer Como solucionar Nosotros también tratamos ¿Qué pasa si una persona Que no come casera O no pude exactamente De casera Te llama a comer en esta casa ¿Cómo? Todo eso y nosotros hablamos Vamos a seguir Vamos a seguir un poquito Con este tema Vamos a tratar De más algunas leyes Que tienen que ver Con este caso ¿Qué es el chido? Cuando una persona Está en una casa Que no es casera Entonces obviamente Él tiene que tener Sus ¿Qué limos? Que limos Los hombros Los hombros Los hombros Los hombros Los hombros No hay lo que hacer Yo voy a intentar Ser práctico También Más práctico Pero antes de eso Vamos a hablar De algunas reglas Una pregunta Que yo recibí Fue la siguiente Una persona Fue a casa Si está La tercera Sede La segunda Una persona Me preguntó Lo siguiente Dijo lo siguiente Yo voy a mi casa Tengo mis queridos Porque la familia De esta persona No come nada Casher Nada Ni empezar Mamá Es todo mal Y dijo lo siguiente Ahora Yo voy a tener Mi olla Mi panela Voy a tener Pero mi mamá Quiere Hacer la comida Para mí La mamá No es religiosa En este caso El tema De Bijula Como ya hablamos No hay problema De Bijula Hay como leer En este caso No todos Concordan Pero acá Hay motivo De facilitar Pero La mamá Antes de hacer Un arroz Antes de hacer Por otro Esto y yo ¿Qué hay que hacer? Seizona Ya sé Verificar De gusanos ¿No es verdad? Una de las grandes Prohibiciones Que hay Que hay Es verificar Pregunta Solo Un judío Religioso Puede verificar O un judío No religioso Puede verificar La comida De gusanos De gusanos ¿También no es religioso? ¿Están De gusanos Shomeshavet Creo que hay que saber lo que está haciendo. ¿Debo estar hablando mismo con una persona no religiosa? Sí. Ok, más también... Mi mamá no voy a poner el feijón. Ella no es ni un poco religiosa, pero si ella sabe que ese bicho que está de nuevo, que tiene feijón conmigo, ella, tipo, también es humorosa. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Ok. La respuesta de Allah Allah es solo una persona religiosa puede verificar de gusanos. Solo una persona de gusanos. Hay dos motivos para eso. ¿Qué significa eso? Que come 100% kasher y cumple Shabbat. No para mí, para Allah Allah. Ah, no. Sí. ¿Por qué? Número uno, hay tema de conocer. Número uno, que él no quiere comer gusanos. Un goy no quiere comer gusanos, ¿no es verdad? Diversa. Vermes, inciertos, bichos. Gente, hay leyes de qué hay que hacer con cada comida, cómo verificar. ¿De acuerdo? Ese es número uno. Hay que saber verificar. Como dijo la Allah, no es tan con qué te parece eso, te parece aquello. Ese es número uno. Voy a dar un ejemplo. Alguien verificó, alguien verificó, alguien miró a una persona no religiosa, un goyle, afnil, comiendo manis, amendoim, y verificándolo, un religioso. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál manis? ¿Cuál manis? ¿Cuál manis? ¿Cuál manis? ¿Cuál manis? ¿Hay alguien ya verificó a alguien, una persona no religiosa, verificando, por la Allah hay que verificar? ¡Ay! Por lo menos a mostras. ¿Cuál manis? ¿Cuál manis? Sí. ¿El que viene envasado a vacío? Si está partiendo en el medio, hay que solo mirarlo. ¿Oبien que ya ven ya pronto, con el amendoim que compró? ¿Y el que viene con el espíritu y siempre entrarán en el medio de amendoim? No, pero ahí ya están muertos. ¿Lá está muertos? ¿Y la prohibición es solo una nua de mis años? No, la prohibición es casi... camiando, así tal. ¿Y de ahí? ¿Puede comer poco, tío? Ahí ¿No estás preguntando qué son? Pues... ¿Y el que viene con la niña a fuera? ¿Ah? Hay un marín que viene con una coartula de harina, que es de tu granos. hay que verificar con los y la mitad, sacar un poquito al menos. ¿Puedo decir? No, digo una amostra. ¿Dónde es eso? ¿Estás hablando de losos? No, amendoes en japonés. Losos también, que es la casca dura. ¿Noces? ¿Se habla de la casca dura dura? Es. Entonces, abre y ve. Todo hay que verificar, no es eso hay que verificar, y maní hay que verificar. La gente muchas veces no sabe la ley, no pensamiento de la ley, no sabe. Dos, gente, un judío cuando para no comer gusanos, es una ley de la Torah sobre gusanos. La otra persona no quiere comer gusanos por higiene, no es la misma cosa. Ya saben que eso me recuerda una historia que todos ustedes conocen, solo para ejemplificar, que una vez era levit, es levit, es levit, es levit, es levit, era… estaba cerca de Pesach y estaba en Rusia y el czar dijo que ninguna persona puede tener bebidas con alcohol. no puede tener vodka, no puede tener él prohibió cualquier bebida alcohólica en Rusia el problema es que el hombre dijo a sus jazilín yo quiero que ustedes van a buscar lo máximo de bebidas alcohólicas que pueden va a ser un farbren, va a ser una cosa ¿qué es eso? y dijeron a él, pero no, es prohibido es pena de muerte, quizás es lo que va a matar ¿qué tiene? eso que pedí los jazilín dijeron el rey le dijo, vamos y empezaron a buscar y llegar a las personas de la propina y tal, tal, tal en la vuelta, cada uno volvió con una botella, cada uno volvió con alguna cosa de alcohol y ahí entró Pesach dijo, la primera vez que me he perdido y dijo, ahora yo creo que ustedes van a la casa de los judíos y arreglen lo máximo, traigan lo máximo de jamez que hay ahí, pero no, es Pesach yo pedí y yo fuera, y volvieron de manos vacías y luego el señor de los judíos dijo miren lo que pasó cuando hay una ley humana las personas hacen así hacen asado no es tan importante pero cuando hay una ley que depende de la Kadoch la persona tiene mucho más y eso es el concepto de irakshamay simplemente entonces una persona tuvo la, de verdad que la limpia muy bien pero no por irakshamay porque no quiere comer gusanos pero para ella si comió no pasó al final del mundo a un judíos final del mundo entonces solamente una persona que se importa con la alajá puede verificar entonces en una casa no kasher quien tiene que verificar de gusanos son ustedes lo que uno puede hacer es pedir a la Shinse o le afdi pedir a tu abuela para verificar de gusanos y después que ella ya sacó la mayor parte pues hace una última verificación ok pero gente es obvio que un boy no se preocupa con gusanos como nosotros yo en Brasil yo también acá en mi casa yo no verifico las cosas de gusanos en Brasil en arroz encontré algunas veces gusanos mismo que el mejor arroz yo encontré gusanos algunas veces no tres veces más algunas veces encontré cuando me encontraba gusanos yo encontraba los gritos de mis hijas yo decía a la Shinse mira hay gusanos yo no voy a utilizar para utilizar eso yo tengo que sacar uno por uno yo le decía a ella ¿quieres? yo le digo sí, claro cuando ya hay más de tres gusanos es imposible sacar todos si no saca uno por uno alguien piensa que ya va a matar uno a uno arroz no como así cuando hay más de tres bichos en un grano o cuánto más en verdad cuando una persona encuentra dos gusanos hay que verificar un grano por acá por grano acabó si se encuentra en el final parece un grano si se encuentra en el final dos gusanos ahora va a matar todo 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 si entonces es algo en serio y me conserva el problema normalmente no pero mi tema no es como solificar no hay menos problema El problema me inspira. Entonces, ese chifre no es una persona mala, sino que es una persona muy buena, realmente. Pero parece que no es sano. Es algo que no es sano. Porque en algo que no es sano, nosotros comemos papas fritas y tomamos Coca-Cola. ¿Se quiere mejorar o peor? Entenderá? ¿Con verificaciones de gusanos? Eso. Otra pregunta que me hacen mucho. La persona que está en la casa no casher. La heladera. Gente, no hay problema de dejar la comida en la heladera. La única cosa que la persona tiene que tomar cuidado es que ponga en un lugar que sabe que no va a caer comida no casher en tu comida. y que la persona no va a cambiar alguna cosa. Si la persona sabe su olla, sabe lo que dejó, sabe que está cerrado, está marcado, y todo, no hay problema. Pero voy a decir una cosa que es problema. La persona compra una carne casher. Si yo saco la carne de la bolsa, tu saco, y dejo, está sin ningún señal que es casher, pero yo sé que es casher, y dejo así, vuelvo dos horas después, yo no puedo más. ¿Por qué? Porque cancha un escable. ¿Por qué? Cane fresca, cane fresca. Si es algo, yo cociné, tengo cerveza, puede ser distinto. Pero estaba así, no. Entonces, la persona tiene que tener señales que eso es de él. Y avisar a las personas, no toquen, es mío, es radioactivo. Es casher. Tomen cuidado, es casher. No tomen, porque es muy malo. Tomen cuidado para comer casher. Oye, oye. Estaba de curiosidad, para que ustedes sepan, en Estados Unidos, hay más gente que come casher, carne casher, que es cierto que judíos en Estados Unidos. ¿Cómo? Hay más personas, en Estados Unidos, que comen casher, que la población judía. Muchos humanos. Porque, no, no son por musulmanes, porque ellos dicen, ah, casher es saludable. ¿Musulmanes pueden comer casher? No. No. A veces ellos quieren, porque hay cosas que ellos... Ellos también hacen para desverificación. No, porque yo creo que ellos comen porco también. No, porque ellos tienen que ser saludable. No, porque tienen que ser saludable. Ellos tienen que ser saludable. ¿Tienen que ser saludable? Sí, pero... Es muy diferente, muy diferente. ¿Qué tal? Es que es que es un chucho, entonces. No, no, no. Tío, ellos tienen las reglas que no valen para nosotros. O viceversa. Las reglas de ellos valen para nosotros, obviamente. Y para el viceversa también. No, puede ser que no estamos así. No estamos así. No estamos así. No, no estamos así. Cuando estuve en España, entraba así al hospital con un imán. Con un sacerdote musulman. Hacían dos juntos. ¿Con qué? Un padre musulman. Un padre musulman. Hacían dos juntos. Y las reglas de ellos, tío, por ahí. Un padre musulman. Un padre musulman. Un padre musulman. ¿Está claro? Ok. Gente, ahora yo quiero hablar de algo muy importante y muy práctico para una persona que está en la casa de un caché. Vamos decir que esta persona quiere cocinar. Él quiere hacer, en el horno, él va hacer papas con pollo. Y en la ornilla, en el horno, va hacer arroz. Espero que ustedes sepan hacer todo esto. ¿No? ¿Sabes? No sé, no último idioma... Me hace. No, me hace. ¿Vocó? No, me hace dos. Me hace dos. Me hace dos. ¿No me hace dos. ¿Es que se llama fogo? Yo, no, me hace dos. ¿Vocas? Me hace dos. Ok, gente, algunas cosas que hay que prestar mucha, mucha atención, número uno, vamos a decir, yo preparé todo en un ambiente que estaba limpio, bajón, antes de preparar yo tengo que poner todo en cosas limpias, más una cosa, gente, el mármol de la casa es caché o no caché, no, no es caché, el mármol de la bancada, la vía, no es caché, entonces antes de preparar yo tengo que limpiar esto y secar esto, limpiar con qué? cualquier cosa, ahí está caché, entonces la persona tiene que limpiar, limpiar y secar, ok, y ahí yo preparé el pollo con las papas, puse el zé, que yo quiero ganar con eso, que no, dos cosas, yo no quiero que grude, que pegue una cosa no caché en la olla, y va a entrar en el horno, en el fuego, mejor, y va a cocinar, mismo que está del lado de fuera, ok, ese es el número uno, dos, yo no quiero que absorba líquidos del no caché, esas dos cosas yo quiero, o sea, un ambiente limpio y seco, para que mi olla, para que mi asadera, para entrar en el horno, seca y limpia, está claro, hasta acá, ok, ahora, gente, puse el pollo en el horno y estoy haciendo el arroz, la persona que hace arroz, sabe que en el comienzo cuando se hace arroz, se pone aceite, se pone el sal, se pone el arroz, hay personas ahora que ponen más condimientos, se salen al gusto de cada uno, pero que ustedes saben, es muy fácil hacer arroz, y antes la persona tiene que mezclar un poquito el arroz, antes de poner agua, tiene que mezclar, antes de mezclar, o mismo después que la persona ya pone agua, es bueno la persona mezclar un poquito el arroz, para no quedar un poquito el arroz, para no quedar juntos, feo y todo, ahora, gente, esta cuchara que yo utilicé, ¿está caliente o no está? en donde yo tengo que poner esta cuchara ahora, que es mi cuchara que ayer, pero no se puede cocinar con la cuchara dentro de la olla, en donde es? 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 está listo y el pollo con la papa también ¿en dónde voy a poner? está caliente ¿en dónde voy a poner? yo tengo que tener mío del caché también lo que en portugués se llama descansos o sea, ¿en dónde se pone la olla cuando está caliente? mejor cuando ponemos una olla caliente en la mesa no ponemos en la mesa, se pone un descanso ¿por qué que divido? no, es bueno también entonces, es bueno la persona tener sus descansos y siempre que la persona pone algo caliente tiene que estar arriba de los descansos ¿quedó claro eso o no? ¿sí o no? ¿sí o no? para nunca poner nunca apoyar nada caliente en algún lugar que no es caché nunca apoyar nada caliente en algo que no es caché sí sí ¿qué pareció en la última aula? que también puede ser ver para esa sala Tienes que poner 2 veces el plástico igual al de la panela, o aluminio. ¿Por qué no pongo solo 1? Porque lo que quieres hacer es la panela no encostar en una cosa de avacacé. Y no recibir el gusto del forno, por ejemplo. Pero si colocamos solo 1. La La Rata es que tiene que poner 2, porque eso esola bien. ¿Es un tipo de la Rata que no tiene explicación? Hay gente que dice que tiene miedo de hacer algún furo, de rasgar, de alguna cosa así. Y hay gente que dice que BME es lo que está escrito en la Rata. ¿Para isolar? ¿Se necesita de un isolante y un isolante y un isolante? ¿Eso quiere ponerlo en el micrófono? ¿O no forno? No, para separar de verlo. Como en el aluminio. ¿Por qué? ¿O aluminio? ¿Alúminio no laquínio? No, eso puede faltar. ¿Por qué? No, no hace tanto. Bota en un tupperware en un saco de plástico. Un saco de plástico. Un tupperware fechado y en un plástico plástico. ¿Están dos coberturas? No, pero si se ponen una panera y un saco de plástico. Si se la panera está completamente cerrada, es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo poner algo? ¿Puedo cobrar también? ¿Qué? ¿Puedo poner algo? ¿Puedo poner algo de una comida para el brigadeano para cobrar también? ¿Puedo poner algo de un microondas? No sé, no entiendo. ¿Puedo poner algo de un microondas? ¿Puedo poner un plástico, un plástico, un plástico? ¿Puedo poner algo de un plástico? De verdad, estoy brincando. ¿Ves? O hubo aula de la semana pasada. ¿Ten? ¿En algún lugar no hay? ¿Todo? 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 ¿Pueden entender algo después de lo que yo vi? ¿Me viene a preguntar? Y es gratis. Este servicio está pago. Cuando ya se come pago, abre preguntas después. Muy bien. Gente, más una cosa que mucha gente pregunta y es verdad. ¿Cómo lavar platos? O mejor, ¿cómo hacer tu hermana lavar tus platos? ¿O la novia? ¿O la novia? ¿La novia es religiosa o no? Está. No, pero hay gente que quiere novia no judía. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Y la persona que quiere comer el caché? No, la persona hace eso, ¿por qué? Porque quiere tener una shikse? ¿Son mahmid? ¿Son mahmid? ¿Son mahmid? ¿Con qué idea? 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 ¿There más a medida? ¿Con qué idea? ¿Con qué idea? ¿Con qué idea? ¿De dónde vas a andar estas 20 horas? ¿De dónde van? ¿Se vio a pasar de 9 jardines de la roja? Estudiendo un negocio alimentario. ¿Es lo que te hace? ¡No estoy ansiado! ¿Está bien exacto puedes decir que esta de espera? Tengo que verificar, no sé. Dedeva al ser como una camioneta cheia. Está que está começando. Claro, pero esto es otra cosa. Esto no es mitzvah. Esto es para la persona se acostumar. Rimuf. Rimuf vale la pena. Só por mitzvah, no sé. Ok. En verdad que es interesante, pero yo entendi que tenía que ver. Pero, gente, ¿cómo se lava los platos, la olla y todo? Normalmente en una casa no casher, en una casa en Brasil, en México, hay una pilla, pileta, piscina, como cada uno llama. Ok. Y eso, obviamente, eso no es casher este lugar. ¿Por qué no es casher? Porque la gente pone cosas no casher ahí. Pone cosas calientes ahí en la zona. Ok. Chicos, presten atención a lo que voy a hablar. ¿Cómo lavar platos, ollas en una casa no casher? O, sólo para que sepan, eso vale también. Una persona que tiene en casa, una persona casó con una mujer judía 100% religiosa. Pero en su casa hay solamente una pilla, pileta, piscina, cada uno como se llama. ¿Cómo se lava el basari y el halavi? ¿Y el pano? ¿Y el pano? ¿Cómo lo hago en Pesach? Sin contar que yo casherizo eso, en Pesach se vende en Israel barato, 20 shekel, algo así. Linda. Se vende una pileta, una pilla que se pone arriba de la pileta. De plástico. De plástico. De plástico. Acabó? Acabó el problema. Espera, si la persona hace eso, acabó el problema. ¿Compró que dos no para...? No. Una persona deja de carne y otra para leche y por otra persona. Ahora, normalmente en Brasil, en México, en Uruguay es obvio que no hay eso. ¿Compró que dos no? No, en Uruguay... Aleph también no tiene este problema. En Manaus también no tiene este problema porque se lava en el río. Todo, todo, todo puro ahí. ¿Se quiere filmar ahí? Gente, presten atención, es muy fácil, muy fácil. Regla número uno. No laves con agua caliente. No laves con agua caliente. Regla número uno. Regla número dos. No ponga, no ponga la olla o nada que está caliente en la pileta piscina. ¿Cómo ustedes le llaman eso? Pileta. Pileta. Pileta y vos. Lavatrastes. No te laves el trast. Lavatrastes. Wow. No. Ahora voy a llamar de pileta y de pía. Vos vas a entender bien. ¿Está bien? Ah. Las personas en este caso tienen que segurar sin tocar. Tienen que segurar sin tocar. No hay como hacer. No utiliza eso. No utiliza eso. Todo lo que se puede cocinar. La panela de presión solamente hace que hace más rápido. No hay como hacer. Entonces, luego. No hay como hacer. La panela de presión. La ventaja de ella es que cocine rápido Entonces, en una casa no caché Yo no recomiendo que se haga eso No cozinhe en una panela de pressión Estamos curiosos En mi casa también tiene panela de pressión Siente ahí Y estamos vivos, homens Es verdad que es más práctico Pero mucha gente hasta tiene miedo de eso ¿Qué pasó? Primera regla No navar con agua caliente Dos, no Esperar antes de poner la olla En la pilla En la pileta No poner la olla cuando está caliente Tienes que esperar que la olla no esté a caliente Escribir ¿Qué es caliente? 45 grados Bajó de 45 grados Ya se puede poner Eso para una casa que no es caché En casas de carne y leche Que el problema es que hay una pilla para carne y leche Solo dos ¿Cómo es que se hace un palo? Llega, llega Ah, llega, llega Hay más una cosa que me olvidé En la casa no caché Y tenga tu Eso no sé como se dice Escorredor Esponja Esponja Tua esponja para lavar Tua esponja para lavar ¿No hay problema estorado en el escorredor? ¿De? ¿Escorredor? No, está frío Está limpo En el escorredor nadie bota una cosa suja y quente ¿Qué es el problema? Pero queríamos una cosa suja y quente ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Tiene que tener dos esponjas, ¿no? ¿Vamos a lavar? Tiene que tener dos esponjas y que ibaber Tiene que tener des Harbor No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, mismo así, ok? Ahora, tenga tus esponjas para carne, para leche, tus esponjas, ok, para la casa la persona que casó con una mujer religiosa, pero en su casa solamente tiene una pilla para mantener un cano de leche, decimos no lavar con agua caliente, no poner nada caliente en la pilla, en la pileta y más la única cosa, no volcar, no despejar nada caliente en la pileta, en la pilla. No solo no poner, como también no... para no hacer la pilla ficar tarde. Si una vez se va a jugar aquí leite quente, una vez se va a jugar carne quente, ahora acaba que se va a jugar con la pilla, ahora está en la pilla, ahora está en la pilla, ahora está en la pilla, ahora ahora, dos horas después, se va a jugar en la pilla porque quiere se livrar de ella, ahora está en la pilla, ahora está en la pilla? ¿Tiene que ser la pilla? Ah, de dentro, en la pilla. Pilla, falta la pilla, donde se va a jugar las cosas y también se va a jugar con… Ah, después no tiene como… ¡Oh, que se va a jugar con... ¡Se no贖 nunca nada caliente ahí, no ponen whilst en la pilla, no ponen nada caliente ahí, y no戒 en agua quente ahí, está en la pilla! ¿Entendré o no? Si una pilla es una pilla, ¿cómo se hace para huelos? Cacherizazo, como cacheriza una pilla, se limpia muy bien y se coloca, y se coloca agua caliente. Fácil. Hacemos eso para pesar. Otra solución es lo que dijo Bruno. Si una persona está, por ejemplo, en Israel, tiene acá, está cortado, como le pesa, lo metes fácil. O en Brasil, pienso que eso también debe haber en Uruguay y México. Hay mucha gente que cuando tiene solamente una pilla, hay en la cocina, en la parte de trabajo donde está la máquina de lavar, hay un tanque con agua que se lava ropa sucia y cosas. Hay gente en Brasil que ahí pone el saladín, por ejemplo, y ahí está separado. Y ahí pide a tu novia para lavar ahí. Una máquina de lavar. Gente, ustedes saben que cuando van a casar, cuando ustedes van a casar, la primera vez que ustedes coman, dice a la mujer, mujer, yo quiero que sea una princesa, yo voy a lavar, yo voy a lavar todo. Yo voy a lavar todo. Lleguen a casa y empiezan a ser sardín más. Es bueno tener en esta hora cosas caras y que a la mujer le gustan mucho y la primera vez ya quebre dos platos y un vaso. Y la mujer va a decir, no quiero que nunca más vaya a lavar nada. Muy bien. Si ella no aprendió de la primera haga eso más una vez. Es bueno decir frases en el medio. Y yo digo, wow, mi mamá siempre me dijo que soy desastrado. Wow, mi mamá también reclamaba, se quemaba todo. Nunca conseguía hacerlo quebrar. Es muy importante. Es muy importante. Son clases de Shalom Bight para que una persona pueda estudiar para la tranquila. No, él puede si vos sabés que él no está utilizando agua caliente, que él está utilizando la esponja correcta y que la olla no está caliente. No importa, si usted está viendo, si usted vio que él no está usando agua caliente, que a panela se usted vio, basta usted ver que él comenzó con agua fría y que la panela no está más quente, ¿entendó? Eso es suficiente, ¿ok? Y pide para él no lavar nada que no sea caché en cuanto esto. El miedo que yo tengo es que él bote una cosa no caché y yo no agir. También, la misma cosa. La diferencia es la misma cosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la esponja? ¿Cuál es la esponja? ¿Cuál es la esponja? No hay problema. Hay gente que tiene la esponja para ver, pero en cualquier una de las cosas. Pero si está colocando cosas de carne. Entonces, si la persona no utiliza agua caliente... No, pero la esponja. ¿La esponja no tiene problema? Si la persona no utiliza agua quente, ¿entendó? ¿Entendó o no? ¿Qué agua quente más difícil? 45, ¿la pasa a gusto? ¿Cuál es la misma esponja? Si. ¿Puedo usar la misma esponja para ver algo mas que no sea quente? ¿La persona no utiliza agua la pasarela, ¿no? ¿Todo quente? ¿Puedo usar agua para ver la esponja? Bedi a agua, no condicionado. Entonces, hice una pregunta interesante. Me pasó eso. Cuando, después de casar, si una persona lava una olla pasarí con la esponja salabrí, pero frío, no pasó nada. Está todo caché. Si era caliente, puede ser que haya problema. Frio, no. El problema que es para esponja y para panela. Para los dos. Pero después toma una esponja para los dos. Si es frío, teoricamente, pero no es como. No es como si se frega, o si se frega, o si se frega, o si se frega, o si se frega. Por eso, yo dije, pongo que aparte y para un tema, no se ve más. ¿Mofo o es caché? ¿Mofo? Sí, sí. Sé que no entiendo, pero si es caché o no... Depende de qué. Hay un poco de mofo, acabo comiendo el pón. ¿Y el pón era caché? Sí, todo caché. Yo, yo soy caché. Puede ser medio, pero hay una conocida muy fuerte sobre eso. Todo alimento que pasa la en la naturaleza, se va a ser caché. Sí. ¿Qué pasa aquí? Hay un alimento, una comida es caché. Pasa de la fecha de validar. No deja de ser caché por eso. Caché. Caché. Caché y no caché, realmente es curioso, porque cuando íbamos a fábricas en Brasil por el BDK para verificar, la primera cosa cuando se hablaba de caché, el ingeniero de la fábrica, la primera cosa para nos convencer es decir que esta fábrica es muy limpia. Pero si no tiene que ver conmigo. Depende del caso. Depende del caso. Porque a veces a gente quiere exportar. ¿Qué es? Para cualquier lugar. Estados Unidos. Para Israel ya vi productos de BDK. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ustedes dicen, cuando comen caramelos, hay un montón de caramelos que son hechos en Brasil, no BDK, pero hay un montón. ¿Qué pasa aquí? Mira, producido en Brasil. Con el cheiro excelente. ¿Tiene BAP? Sí. ¿Lá no tiene ni una caché, con la cabezas? ¿BAP, entonces? ¿Melo o BAP? ¿BAP? 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 No tiene los mismos. ¿No, tiene otros. ¿Tiene otros. ¿Tiene que ir? Pero hay cosas que solo hacen para desmontación. ¿No? ¿Cá? Aquí hay más carros en Brasil. Aquí hay más carros en Brasil. Aquí hay más carros en Brasil. Yo he visto el carros en Brasil en portugués. En Brasil, normalmente, lo que más hay es Brasil, Uruguay, Argentina y un poquito de Paraguay. Carne. 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 De Uruguay hay muchos. En Nueva Milena es todo de Uruguay. Sí. Brasil y de Uruguay. Ah. Después hay más. No, no sé si hay más, pero son muy grandes. Uruguay. Uruguay también, son enormes. Oh. En Uruguay exporta mucha carne. Mucha, 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 mucha carne. Sí, es mucha carne. Se importa que las carnes de la humanidad tienen mucho Uruguay. Mucha, mucha, mucha. En Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. Una fallección muy grande. Vamos a decir que una persona fue a la casa de un judío no religioso. Y él no tiene plato para comer. No tiene. Él tiene la comida, tiene todo y no tiene plato. Por algún motivo terminó, tenía descartables, partió, se quebró, lo que tenía no tiene platos. Con una palabra. Gente. Especialmente para el faratín, pero eso también vale para el shkenazí. En esta hora la persona puede utilizar, si está limpio, platos de vidrio. Me queda. Platos de vidrio, para los platos de vidrio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se tiene el plato casher? ¿Onde se fue? ¿Onde se fue? Quebró. ¿Cabó? Se usaba descartables y decíamos que acabó. Y tiene el plato de vidrio. ¿Con Bedeabat puede usar él? ¿Por qué? La lógica es la siguiente. El shubhanaruj posee que el alajá, que el vidrio no absorbe nada. Entonces, según el shubhanaruj, un plato de vidrio puede ser utilizado para la carne, lavarlo, dos horas después para la leche. ¿Por qué? Sí. Ahora, ¿qué posee que se hace el shubhanaruj? Pero, un posee que el asquenazí en el alajá, que el asquenazí, en caso de necesidad, puede apoyarse en eso. ¿Cuál es el 가는? ¿Cuál es el 2 horas, o los 5 minutos? No. Solo un ejemplo. Ah, ¿2 horas? No. ¿Tienes laboren? ¿Qué preguntas por los cubiertos? ¿Cubiertos? No. No en frío. En frío no hay problemas. Y en coberto. En talleres. Se no estaba saliendo de aquella menina, que estaba llegando a aprender un español, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. es, en un medio si se puede ver en un medio morango y en la parte de encima se puede botar en un liquidificador pero, si el pulso sin te preguntar, no hay problema o mismo no hay problema así se lo insta en la noticia no, solo para poner un saludo una pregunta muy grande no estoy de chiste, ponga eso en la internet donde están las bichas de la frutilla y como se verifica un carro en la cocina ¿sabes que todo el mundo aquí ya hizo este pecado? que, cómo, pasandas ¿y qué pasa esto en este pecado? ¿Cuál pecado es tu pecado? El pecado es al que uno de los mayores de falco es que es el helicópteron Es un poe dron. Porque tengo un drama nacional. Ok. ¡Coya! ¡Exacto!